... Bueno, ya estamos en el aire de Radio Argentina, en duples con LR1 Radio El Mundo y muy amablemente Guillermo Moreno nos cede un ratito para charlar del encuentro entre empresarios, sindicalistas y el Presidente de la República para que me dé su mirada. Guillermo, ¿cómo estás? Rafael te saluda. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, dice, parece que hay que hacer terapia de grupo. ¿Cómo ves esto del acuerdo, de juntarse? No, pero bueno, ya no se puede. Comentar lo que dice el Presidente ya hasta cansa, digamos. No sé qué quiere decir el Presidente con eso. No sé. La verdad que es un desorden absoluto. El Presidente no está apto. Hay que terminar con esta tontería. Obviamente que no se puede terminar si él no renuncia, pero la verdad es que se lo están pidiendo a gritos que renuncie, ¿no? Porque cada día que pasa se superan las tonterías que se dicen, ¿no? No tengo manera de comentar que hay que hacer terapia de grupo entre empresarios y sindicalistas, ¿no? La verdad que me supera, me supera. No te sorprendió nada, más de lo mismo. Me supera, me supera. ¿Qué querés que te diga? No tengo... ¿Qué se puede decir racional cuando el Presidente te dice que hay que hacer terapia de grupo entre los sindicalistas y los empresarios? No sé para qué cosa, ¿no? Me harta. Me harta. Cuando no dice una cosa, dice otra. ¿Qué querés que te diga? El otro día, hablando del tema inflacionario, que vos sos un experto en eso, desde el punto de vista de mantener ciertas variables importantes para que no se desmadre la inflación, uno se da cuenta que el gasto sigue siendo enorme, el Estado cada vez más grande. Mira, recién corto con Eugenio Semino, ¿no? Los jubilados, que muy poca gente le da bola, son 8 millones. El presupuesto del PAMI de este año, Guillermo, duplica el del año pasado, 400.000 millones de pesos. Y los médicos le cobran con seguro, no tienen cobertura. Yo creo que alguien debería también apuntar a los que no tienen sindicato ni tienen voz, me refiero a los jubilados también, ¿no? Que con 30.000 pesos no pueden pagar nunca 20.000 pesos de medicamentos, como tienen muchos en su haber, ¿no? Es que está todo mal. Mirá, cuando la cabeza está mal, es imposible que funcione el cuerpo ordenadamente. Y acá lo que falla en este gobierno es la cabeza. Está bien, se va el presidente. Por seguir dando vueltas, viste, que si la interventora del PAMI, que si la del ANSEE, que si... Todo está mal, sí, sí, todo está mal. Pero el problema es el presidente, amigo. No le da, no es apto. Hubo épocas... No está en condiciones. Hubo épocas en Argentina. No está en condiciones, vos lo viste el otro día, no está en condiciones, dice, cuando dice, no, no, qué pasa, la inflación, el producto, de que el consumidor piensa que mañana va a estar más caro, entonces compra hoy y genera una demanda... Son cosas raras las que dice, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la teoría económica. En todo caso, si él quería hablar de metodología de investigación científica, es el tema de las hipótesis autorealizables. Y si quiere hablar de las expectativas, son las expectativas adaptativas y las expectativas racionales. Nadie le pide que tenga ese preciosismo. Entonces, alguien le debe haber soplado algo y después inventa cualquier cosa. ¿Y con qué crees? Ya se cansa. Guillermo, vos dijiste... Pobre el pueblo que está escuchando y sufriendo esto, ¿no? Vos dijiste los otros días algo muy interesante. Bueno, acá lo has dicho hace dos años, ¿no? Antes de la pandemia, en este programa dijiste que eligió mal. El presidente está mal elegido, dijiste. Y bueno, yo lo tomé con pinzas, pero como vos también lo conoces, Alberto Fernández, del gobierno de Néstor y de Cristina, digo, quizás vos tenés una idea que yo no tengo, dije. Y cada paso que voy dando, me voy dando cuenta, se lo decía ayer Horacio a Valdés, que tenés muchas razones en muchas cosas. Por ejemplo, un algo que me gustaría que le cuentes de nuevo a la gente, porque esto es muy importante, es cómo sabemos que el litro de nafta tienen que cobrarlo... Vos dices una explicación el otro día, genial, de vos te sentabas con el empresario y ya vos tenías tus costos también. Contarle a la gente cómo es eso de inventar la tarifa del gas. Porque ¿dónde saben los costos? ¿Quién los tiene? Pero es que, ¿sabés qué pasa? Cuando Pablo disuelve la Secretaría de Comercio, ya en el año 95, la disuelve porque era el único lugar del Estado donde tenía expertos en costos. Claro. Ahora es imposible saber si los precios están adelantados, atrasados, justos o injustos, si no hace costos. Ahora te empiezan a explicar que la tarifa eléctrica está atrasada y cuánto cuesta hacer un mega en la Argentina. Y nadie sabe. Entonces, ¿cómo sabe que si no sabe cuánto cuesta generar un mega, en realidad el kilowatt que vos usás en tu casa es caro o barato? Es insoportable pensar que se puede decir que algo es caro o barato sin hacer costos. Cuando uno era chico, los costos eran el ABC de la economía. Ahora, ¿cámalo por qué, viste? El guisor de la Secretaría de Comercio y por qué no le interesaba hacer costos, porque cuando vos no haces costos, tampoco sabés el margen de ganancia. Entonces te dicen cualquier cosa. ¿Por qué recreé la Secretaría de Comercio 11 años después para hacer costos? El problema es que cuando disolvieron la Secretaría de Comercio, perdiste esos funcionarios del Estado que sí sabían, porque hacer costos no es para cualquier país. Es decir, tenemos precio, pero no sabemos el valor. Y bueno, no sabés el costo, claro. Entonces dicen, no, porque en realidad el litro de la soya tiene que costar de acuerdo a lo que cuesta el barril de petróleo en términos internacionales. Y eso quién lo dijo. Pero ¿quién inventó tremenda tontería? Si el petróleo, parte del petróleo que consumimos te lo dio Dios. Dios definió que hay petróleo en la Argentina. Está acá abajo, sí. ¿Vale? Bueno, entonces es una cosa increíble. Vos lo que tenés que calcular es el costo de exploración y explotación de ese petróleo que Dios te dio. Y no pensar que porque el barril de petróleo en Uruguay, al cual Dios no le dio petróleo, tiene tal precio. Es una cosa increíble lo que pasa. Entonces se deja de hacer costo porque en realidad lo único que se incrementa es la tasa de ganancia de los muchachos. Bueno, el Estado no está para validar eso. De la misma manera que el Banco Central no está para garantizar la tasa de ganancia del sistema financiero. Tampoco el Secretario de Energía está para garantizar la tasa de ganancia de los petroleros, ni el Ministro de Agricultura para garantizar la tasa de ganancia del sector agropecuario. Porque si no, el Ministro de Trabajo tendría que estar para garantizar que todos los trabajadores tengan una vida digna. Bueno, y no es el rol del Ministerio de Trabajo. Ahora, parecería ser que los ministros, los secretarios de las áreas están para garantizar la máxima tasa de ganancia de su sector. Bueno, esta es la cabeza de Alberto Farnan. Por eso digo, esto no funciona. Pero no porque si el ANSES, el PAM, lo que no funciona es Farnan. El Ministro, y ahora vamos a principios y valores, que quiero saber cómo te está yendo, que me dijo Horacio, que están andando muy bien ustedes con la propuesta. El Ministro de Agricultura es gente de campo, ¿no? Julián Domínguez. Claro, es un muchacho, tiene mi respeto. Es un muchacho chacabuco. Entonces, ¿a vos te parece que va a mirar fijo a los productores diciéndoles, che, muchacho, con el trigo, ¿cuánto cuesta hacer una tonelada de trigo? ¿A cuánto lo quieren meter? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuánto se quieren llevar? Che, vos que alquilar la tierra, ¿a cuánto la alquilás? ¿Cuánto querés ganar sobre el patrimonio que tenés? Bueno... Tengan un poco de compasión por el pueblo. A ver si la gente se da cuenta que la razón que tenés en esto, y esto tengo que darte la derecha, ¿no? Me refiero al alquiler de la tierra para cosechar. Ayer salió una encuesta, no una encuesta, un estudio que se hizo, de que casi el 50% del sueldo de una persona se va en alquilar un departamento. Imaginate el campo. Bueno, estamos en un lío. El problema es que cuando vos alquilás el campo, ese exceso de costo va al precio de los alimentos, y cada vez que vos tomás, te compras un litro de leche, le estás pagando la tierra a la sociedad rural, en la zona núclea de Pampa Húmeda. No puede ser, muchachos. Se llevaron 7.500 millones de dólares, mil familias, el año pasado. Párenla un poquito. Párenla. ¿A dónde quieren llegar? Bueno, yo, con todas las notas que hago por día, que son tres o cuatro, estoy notando que la gente va en búsqueda de una tercera posición. Porque ya las otras posiciones las conocemos y la pasamos muy mal. Ahora, ¿cómo llegamos a una tercera posición? Mirá, evidentemente hoy el presidente de la Nación también es el presidente del Partido Justicialista. Lo ha intrusado, con una cabeza social demócrata, ha intrusado al Partido Justicialista. Nos obligó a nosotros a hacer otra herramienta electoral, junto con Horacio Valdés, Pimpi Colombo y otros compañeros. Hemos hecho principios y valores, que es la herramienta electoral del movimiento peronista. Y la verdad que nos está yendo bien. Ya vamos a completar los hechos legales que te van a permitir tener el funcionamiento orgánico del partido. Estamos confundidos. Y si en las próximas elecciones hay un frente electoral del peronismo y hay capacidad de competir, como en los últimos pasos, que fue Manu Militar, estaremos en esos frentes electorales. Si no, nos presentaremos y haremos las alianzas que correspondan con otros sectores de la causa nacional y popular. Lamentablemente, el Partido Justicialista, en mano de Alberto Fernández, perdió el monopolio de la representación electoral del movimiento peronista. Ahora, está principios y valores para todos aquellos que sienten la doctrina como su razón de ser, la doctrina peronista. ¿Y la Cámpora qué papel va a tocar en las próximas elecciones? Bueno, yo no lo sé. Creo que los muchachos ya se dan cuenta que se han creado sin un proyecto político posible. Y bueno, ahora, esos son jóvenes, supongo que sabrán esperar. No el caso de Cristina, que obviamente, después de los horrores que ha cometido, tiene que pedir humildemente perdón. El pueblo peronista se va a ponerle su manto protector, pero ya está, me parece que es una situación irreversible, ¿no? Sobre todo la situación de este gobierno. Por eso digo, mira, tienen que renunciar a Alberto, tienen que renunciar a Cristina, también pedir perdón Cristina, y vamos a una asamblea legislativa que elija un gobernador veterano del peronismo para completar este mandato y ver si tenemos posibilidad de dar vuelta a la situación. Una especie, no te digo de Duvalde, pero alguien que cambie un poco la... Bueno, ya es lo que te acabo de decir, un gobernador peronista, veterano, que haya vivido el 89 del 2001, que termine este mandato, y que ponga el peronismo en valor, digamos, esto es lo que estamos diciendo. Con este gobierno, y si Alberto Fernández decide no renunciar, las elecciones del 20 al 23 están cantadas, ¿no? No quiero generar pánico, pero se está poniendo difícil la situación, no hay azoy, no hay nafta. Bueno, pero no hay duda, a medida que avance, incluso te estoy diciendo, esto sin el acuerdo con el fondo. Ahora, cuando tenés que empezar a implementar el acuerdo con el fondo, dentro de 60, 90 días, sabes lo que va a ser esto. Ya empezó el tema con la inflación, ya el fondo... Bueno, pero eso, no, ni siquiera va a fin de año, ni siquiera vas a estar hablando de la inflación. Guillermo, la gente entonces tiene que entrar a la página de Principios y Valores. ¿Perdón? La gente tiene que entrar. Sí, claro, ahí los compañeros en el Chaco se juntan con los compañeros de Principios y Valores que lo están armando y perfectamente se organizan en el Chaco, cada peronista tiene su bastón de mano. Dale. Guillermo, gracias, es que estabas en reunión, te mando un abrazo en hora. Y vos también empezaste a organizar Principios y Valores que para eso sos un gran dirigente. Te mando un abrazo, amigo. Gracias, gracias, un abrazo. Chau, chau.